Muy buenos días. Quiero agradecerles especialmente que nos estén acompañando hoy en este quinto seminario de la Fundación País Digital, que hoy día lo hacemos en conjunto con Corfo Metropolitano. Hoy día queremos hablar especialmente sobre cómo redefinimos el uso responsable de los datos en las ciudades de hoy. Sin duda, este es un tema fundamental, pero antes de poder comentarles un poquito de lo que vamos a hablar durante el día, quiero especialmente agradecer. Agradecer especialmente a Álvaro Undurraga, quien con él hemos trabajado junto, junto con Corfo y la Dirección Metropolitana, la Dirección Regional Metropolitana, este proyecto. Agradecer y saludar especialmente a nuestro Intendente Felipe Guevara, que sé que está en días dificilísimos, de tremendo desafío, pero a pesar de ello nos acompaña para poder hablar sobre el futuro. Agradecer a los alcaldes de comunas tan importantes como Renca y Puente Alto, don Claudio Castro y don Germán Codina. Y también agradecer a las empresas que nos están acompañando en este gran desafío de hacer la transformación cultural que necesitamos para llevar esta nueva revolución digital. A Antonio Moreno, gerente de Ocean en Entel. Y a Víctor Toscanini, Country Manager de Cisco. Les doy la bienvenida y espero que hoy día podamos tener un gran seminario, un gran evento que nos permita reflexionar sobre qué está pasando en la ciudad y cómo podemos tener una mejor ciudad del futuro. Quiero contarles algunas ideas solamente a modo de introducir lo que ustedes van a hablar hoy día. Qué duda cabe que el impacto que hemos tenido de esta pandemia del COVID-19 en nuestra vida aún está por conocerse. Hasta ahora hay cosas que ya sabemos. Sin duda, desde el punto de vista de la salud, ha arrasado con millones de vidas en el mundo entero y también en Chile. Y nos ha planteado un escenario donde todo lo que habíamos vivido antes ya no es normal. Sin duda, no sabemos qué va a suceder después. Estamos viendo hoy día los desafíos que nos está planteando en la economía. Millones de personas han perdido su trabajo, producto del cambio de los hábitos que en la humanidad se está produciendo a partir del consumo. Nosotros desde País Digital llevamos más de 19 años empujando lo que es una economía digital y por lo tanto estábamos quizás más preparados para un evento como este. Pero jamás habíamos imaginado qué es lo que iba a significar en la manera que ha significado esto. Esto nos está haciendo repensar la forma en que hacíamos las cosas. Sin duda es muy difícil. Uno deja de preguntarse cuántos eventos en la historia del mundo han provocado lo que ha provocado este coronavirus. Probablemente hemos tenido pandemias antiguas sin duda. Siempre se hablan de las distintas pandemias que el mundo tuvo a lo largo de la historia. Pero esta es la primera pandemia en la historia de la humanidad que nos pilla a todo el mundo los 7.500 millones de personas conectados. Por lo tanto estamos con información segundo a segundo de lo que está pasando en cada uno de los países. Segundo a segundo de las situaciones de salud pero también de las situaciones económicas que están enfrentando los distintos países. Por lo tanto cuando uno lo mira con perspectiva y sube de alguna manera a más de 10.000 metros nos cuesta mucho entender cómo el mundo de alguna manera ha tomado en sus manos esta pandemia y se ha ido desafiando a partir de los desafíos que nos está entregando. Por lo tanto lo que hoy día estamos haciendo es hablar de cómo la tecnología ha tenido relevancia en la administración de esta pandemia social y luego en la administración de esta pandemia económica. Sin duda las telecomunicaciones juegan un rol fundamental y han sido tremendamente importante que podamos mantener a través de ellas el teletrabajo, que podamos tener asistencia en el mundo de la medicina, que podamos mantener la educación. Imagínense la cantidad de millones de alumnos que hoy día están teniendo clases online y por eso es que hoy día la transformación digital que no solamente habla del mundo de los negocios sino que habla de la sociedad y de cómo llevamos la sociedad es fundamental. Y por eso hemos querido hacer este seminario hoy sobre las Smart Cities. Nosotros con Corfo y con la región metropolitana, el intendente, venimos trabajando hace años cómo pensar una ciudad distinta. Pero hoy día no nos podemos quedar atrás a propósito del desafío del COVID en sólo pensar la ciudad de una manera analógica. Ya la tenemos que pensar digital. Y por eso es que es fundamental que entendamos que el uso de los datos es un elemento diferenciador en cómo vamos a manejar la ciudad hacia el futuro. El uso de los datos anonimizados, por supuesto, de cada una de las personas nos permite en conjunto tener un mejor manejo de la ciudad. Y por eso es que es muy importante hoy día escuchar de nuestras autoridades y de los especialistas cuánto los datos hoy día nos permiten administrar mejor inclusive las cuarentenas que estamos viviendo en casa. La buena noticia cuál es, es que hoy día estamos todos avanzando en la misma dirección. Esta nueva realidad, este laboratorio COVID que hemos tenido, este laboratorio que nos ha enseñado a todos a usar la tecnología desde la primera infancia. Hoy día vemos como nuestros niños de dos años, tres años, están ocupando los tablets para poder educarse a distancia y compartir quizás con sus compañeros, hasta los adultos mayores que están hoy día teniendo esa capacidad de conectarse con su familia. Bueno, nosotros tenemos que llevarla a la ciudad, tenemos que llevarlo a cada uno de los hitos que la ciudad nos permite. Las empresas están haciendo este esfuerzo enorme, las personas estamos haciendo, el gobierno está digitalizando la gran mayoría de los trámites. Por lo tanto, todas las energías tenemos que aprovecharlas, dadas que están puestas en esto, en cómo nosotros repensamos la ciudad a partir de los datos. Quiero con esto dejarlos muy invitados a poder participar de esta hora, a aprender de lo que está sucediendo, aprender de la experiencia pública y la experiencia privada, de manera que todos juntos podamos construir una mejor ciudad. Con esto les doy la bienvenida, les agradezco a todos la participación que están teniendo, y dejo con ustedes a Álvaro Honduraga, director de Corfo Metropolitano, que también los va a saludar. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Pelayo. Muy buenos días a todos. Un saludo a Fundación País Digital, Cisco Yentel, y también a Emol, que nos permite hacer este evento en su plataforma digital. Como presidente del programa Estratégico de Ciudades Inteligentes, de Corfo, y director metropolitano de Corfo, quiero dar una cariñosa bienvenida a todos los que nos acompañan en este evento. En el año 2015, Corfo crea los programas estratégicos. Santiago, Ciudad Inteligente, es uno de los más antiguos e importantes de estos programas. Dichos programas se crearon para potenciar la diversificación y sofisticación de la economía nacional, identificando oportunidades tecnológicas y de mercado en sectores productivos estratégicos a nivel nacional, mesorregional y regional. En el caso de Santiago Ciudad Inteligente, C Santiago es liderado por la Corfo Metropolitana. En particular, para Santiago, considerando la convergencia e interés de actores públicos, privados, de la academia y de la sociedad civil, y la presencia de la capital en el Ranking Internacional de Ciudades Inteligentes, Ranking Cities in Motion, del IS de España, que en el año 2016 posicionó a Santiago como la ciudad número uno en Latinoamérica y de 80 a nivel mundial entre 181 ciudades, Corfo aprueba la creación del programa estratégico regional Santiago Ciudad Inteligente, que tiene como objetivo activar y articular la generación de soluciones en torno a la movilidad, seguridad y medio ambiente para el Gran Santiago, utilizando tecnologías en un marco de ciudad inteligente, además de fomentar la colaboración público-privada en desarrollo de estos ámbitos. El concepto de ciudad inteligente busca resumir las capacidades de la ciudad para brindar herramientas y posibilidades de respuesta a sus problemáticas a través del uso intensivo de tecnologías de información y comunicación. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo. Incorpora tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana y usa estos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Al promover un desarrollo integrado y sostenible. Las ciudades tornan a ser más innovadoras, más competitivas, más atractivas y más resilientes. En el caso de Corfo Metropolitano, hemos levantado una gran cantidad de proyectos, pilotos y estudios que fomentan el desarrollo de las tecnologías y la calidad de vida para una ciudad inteligente. Hoy manejamos con una app que nos indica el mejor camino en la ciudad. Vemos el clima el día siguiente en nuestros teléfonos y hoy bajo la pandemia vamos al doctor, asistimos a clases y nos juntamos con nuestros seres queridos por medio de una videollamada. Pedimos alimentos por medio también de una app y medimos calorías y estados de ánimos también por el teléfono. Por otra parte, las autoridades tienen la opción de utilizar parte de los datos que generamos en la ciudad para hacer mejores políticas públicas y entregar mejores servicios a la comunidad. Aquí queremos discutir la cantidad de datos, la calidad de estos y las condiciones legales para su buen uso. También hemos avanzado en temas como la votación online y la comunicación directa con autoridades y servidores públicos. Este tipo de conversaciones creemos que nos pueden hacer una mejor ciudad y alinear los intereses de los ciudadanos y las autoridades para sacar el mejor provecho de las nuevas tecnologías y potenciar datos que autogeneramos en nuestras ciudades. Una mejor ciudad es posible y la buena relación de la tecnología y los intereses de los ciudadanos también. Quisiera agradecer el trabajo que hemos hecho con el alcalde Codina, agradecer el trabajo que hemos hecho con el alcalde Castro y principalmente agradecer el trabajo que estamos haciendo y que seguiremos haciendo con el intendente Guevara y quiero que ahora pueda darnos unas palabras. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, quiero agradecer la invitación del programa C Santiago de la Fundación París Digital por esta oportunidad para explicar uno de los desafíos más grandes que tiene nuestra región. que dice relación con masificar la conectividad. Nuestra región está constituida por 52 comunas en más de 15.000 kilómetros cuadrados, donde 18 de esas comunas son rurales, es decir, 34 son urbanas y por lo tanto hay una enorme diversidad. Nuestra región genera el 45 por ciento del PIB de nuestro país y viven cerca de 8 millones de personas con un promedio de edad bastante joven de 36 años. La escolaridad de nuestra región es de 12 años, es decir, es la escolaridad más grande de las regiones que tiene nuestro país. Pero tenemos una gran paradoja en la capital que si bien hay muchas ventajas de vivir en esta enorme ciudad, existe una profunda fragmentación e inequidad en su crecimiento y los alcaldes que aquí nos acompañan bien lo saben porque esa inequidad, esa fragmentación se nota, es tremendamente notoria en el territorio de la región metropolitana. Y que la pandemia del coronavirus ha hecho aún más evidente en estos en estos meses. Y esa inequidad y fragmentación no solo se da dentro de la región, sino también incluso dentro de las propias comunas de nuestra de nuestra capital. Afrontar este desafío pensando en medidas generales, pero de aplicación particular es lo que nos convoca en materia de integrar y masificar la conectividad. El acceso a la información como herramienta para tomar mejores decisiones y priorizar lo que es realmente importante es lo que nos convoca en esta oportunidad. Hablar de una ciudad conectada o una ciudad inteligente, como decía Álvaro al principio, es un concepto relativamente nuevo para nosotros en Chile, pero que en otros países es una realidad cotidiana desde hace mucho tiempo. Para explicar en términos muy simples de qué se trata, diremos que existen múltiples sensores o dispositivos que captan diferentes señales del medio ambiente y los transmiten a computadoras en los centros de control y gestión de nuestras ciudades. Estamos hablando de información útil para temas tan diversos como el tránsito o el flujo vehicular, la seguridad en espacios públicos, la fluidez de la atención en servicios del aparato estatal, situaciones de emergencia como el caso de un incendio y la alerta de desastres naturales, incluyendo temblores y erupciones, como ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo. Por ejemplo, si necesitamos monitorear la calidad del aire, que es lo que nos convoca también en estos días donde hemos tenido preemergencia para decretar alertas y emergencias, existen 10 estaciones de monitoreo en término real, a las que se suman otras 13 estaciones meteorológicas distribuidas en la región. Respecto de la seguridad, como gobierno regional, en los últimos 10 años hemos financiado más de 900 cámaras de seguridad, que recientemente la Subsecretaría de Prevención del Delito ha comprometido la instalación de otras 400 en nuestra región metropolitana. Por otro lado, en movilidad existe la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que cuenta con otras 300 cámaras con el objetivo de monitorear el estado del flujo vehicular en las calles y coordinar el tiempo de los semáforos de nuestra ciudad. Existen también en muchas comunas lectores de patentes en varios municipios, más los lectores del TAC, del aparato que tenemos para pagar las autopistas. Y sin ir más lejos, la misma tarjeta VIP que se usa en transporte público nos permite en la región metropolitana ir incorporando con ese sensor más información. Existen camiones y todo tipo de vehículos, ambulancias con GPS. Los celulares también los poseen. Hemos visto cómo la Universidad del Desarrollo en el último mes ha incorporado para estudios de movilidad con motivo de la pandemia, efectivamente, el uso de estos GPS en celulares. Todo lo que les nombré forma una verdadera red que nos permite tomarle el pulso a la ciudad. Para sus críticos, esta especie de gran hermano no es más que una transgresión a la privacidad, pero para nosotros es una herramienta útil y necesaria para gestionar de mejor manera nuestra región. Pero no nos quedamos solo en los aparatos y la conectividad. La ciudad la forman principalmente las personas, las familias y también los servicios. Así llegamos al concepto de ciudad viva, como se decía al comienzo. Más de 2 millones de viviendas conectadas al agua potable. Cerca del 100% de viviendas conectadas a la red de distribución eléctrica. 8 millones de habitantes que generan 18 millones de viajes. Un tercio de ellos se realizan caminando, curiosamente. Casi otro tercio en automóviles, un 29% en el transporte público y solo un 5% de los movimientos se realizan en bicicleta. Por esas cifras en la mira, observemos otro dato. Santiago fue declarado como zona saturada por material particulado respirable PM10, partícula de suspensión, ozono y monóxido de carbono. Es decir, el aire que respiramos en nuestra región es realmente muy malo. El invierno es peor aún. En pandemia, lamentablemente, ha seguido empeorando producto del uso de la leña. Pero también la geografía particular de nuestra región, la naturaleza se manifiesta. Temblores, terremotos, aluviones, ríos que se salen de sus cauces e incendios forestales que han amenazado sectores urbanos. Por lo tanto, es un hecho que habitamos una región viva, muy viva, y al mismo tiempo una región poblada de sensores, cuya información puede y debe ser usada para beneficio de la misma población. Así llegamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se hace con la información? ¿En qué se está utilizando? ¿Nos estamos coordinando como servicios públicos para entregar un mejor servicio a nuestros vecinos? Tradicionalmente, ha existido en nuestra región centros integrados de operación y control de datos, que son espacios dotados de computadoras y aplicaciones de software, que reciben, procesan y analizan los datos. Ofrecen paneles de monitoreo y visualización. Manejan dispositivos en forma remota y distribuyen información a los departamentos, instituciones y a la población en general. La realidad de nuestra región hoy día indica que existen varios centros independientes, la ya mencionada unidad operativa de control de tránsito, las concesionarias de autopistas, también tienen su propio centro de control, medio ambiente, luego la PDI, carabineros, ONEMI, bomberos e incluso proveedores de servicios básicos. Cada uno trabajando desde su sector, sin una articulación que podría confeccionar información revelante, relevante y oportuna. Y aquí está uno de los más grandes desafíos de la región metropolitana. ¿En qué momento nos ponemos todos a trabajar colaborativamente, de manera coordinada, compartiendo los datos que recibimos de cada una de las instituciones? Conseguir un sistema integrado nos permitirá mejorar nuestros tiempos de respuesta para esta ciudad viva y nos transformará en una ciudad inteligente y conectada para nuestros vecinos. Comprender mejor las características de nuestra región y sus habitantes es el primer objetivo. Luego, generar proyectos que entiendan y mejoren nuestra realidad, ya sea en cuanto a la lucha contra la delincuencia, la movilidad o identificar las áreas más afectadas por la sequía. Y todo con un gran objetivo final, mejorar la calidad de vida de nosotros mismos. Hay múltiples instituciones que promueven el uso de datos para la planificación y mejora de la coordinación en la ciudad. Entre ellas está el Banco Interamericano de Desarrollo, que define diez maneras de utilizar el Big Data para mejorar la calidad de vida y abarcar desde entender procesos demográficos y migratorios, a comprender tendencias económicas, pasando por entender el cambio climático y organizar la ayuda humanitaria en tiempos de desastre. O la ONU, que plantea los datos, comillas, los datos son esenciales para la formulación de políticas basadas en evidencia para una eficaz inversión y administración de la ciudad, cierre de comillas. Hay varias ciudades del mundo que ya utilizan los datos para generar una mejor coordinación y mejores políticas públicas, como lo son Dillon en Francia, un tremendo ejemplo, San Sebastián en España, o incluso ejemplos más cercanos como Río de Janeiro o Buenos Aires en Argentina. San Sebastián, por ejemplo, Donostia para los vascos, tiene la Smart Calea, un proyecto pionero de fomento de la ciudad, basado en implementaciones tecnológicas donde autoridades y vecinos pueden, en un solo lugar, monitorear el estado de la ciudad a través de paneles interactivos y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se está comportando la red de distribución eléctrica? ¿Cómo está la distribución del agua? ¿Cuál es el consumo de agua en los hogares y comercios? ¿Cuánta gente utiliza la bicicleta o el tren o el tranvía? ¿Cuál es el consumo de las luminarias? ¿Cuánto estamos reciclando? ¿Cuánta basura estamos depositando? Toda esta información es crucial para poder validar políticas públicas de reciclaje, consumo de agua o uso responsable de energía. La pregunta, y voy finalizando, la pregunta nuevamente es, ¿cómo mejorar la coordinación entre los diferentes sectores? ¿Cómo podemos integrar los sensores ya existentes en la vía pública? ¿O cómo generamos procedimientos comunes? Y la respuesta es, como decía Álvaro Undurraga, Santiago Ciudad Inteligente. Este año impulsamos este proyecto que busca justamente mejorar la coordinación de estos sectores a través de la integración de la información. Así, Ciudad Inteligente es un espacio de dirección y gestión regional que permitirá la coordinación del espacio público con todos los actores estratégicos, la predicción de situaciones y la respuesta oportuna a las necesidades actuales y futuras de nuestros vecinos. Con el objetivo de contribuir a mejorar la gobernanza y coordinación entre los diferentes organismos públicos y privados, con énfasis en los siguientes seis ejes que intervienen en el desarrollo de la región. Primero, movilidad. Segundo, medio ambiente. Tercero, gestión de riesgos. Cuarto, desarrollo económico. Quinto, equidad social. Y sexto, seguridad. El proyecto considera una unidad de operaciones instalada aquí en la Intendencia Metropolitana, encargada de coordinación intersectorial, la cual estará dotada de tecnología y personal capacitado, con el objeto de monitorear, coordinar y proveer de mejores información sobre eventos, accidentes, por ejemplo, emergencias, a diversas instituciones sobre el funcionamiento de la ciudad. Además de esta unidad de operaciones, considera una unidad de análisis que utiliza la información recopilada por diferentes sensores y procedimientos, con el objeto de transformar estos datos en información relevante para contribuir a impulsar proyectos integrales que puedan relacionar estos seis ejes de desarrollo territorial. Con casi ocho millones de habitantes y un vasto territorio, es más que necesario y útil contar con esta interconexión. Implementar políticas públicas eficientes y eficaces requieren este manejo de información detallado, donde las autoridades podamos tomar el pulso de la ciudad al instante. La posibilidad existe, se usa en otros países y en otras ciudades. Es momento de sumarnos a este desafío y esa es la invitación que hacemos a todos ustedes. Finalmente, quiero dar el pase a Luz María García, gerenta del programa C. Santiago, y agradecer el espacio para poder haber podido compartir con ustedes en lo que estamos en materia de integración de la información en la ciudad y la región metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias, Intendente Felipe Guevara, por su gentil pase. Hemos escuchado una muy interesante exposición que nos ha hecho el Intendente, la cual claramente nos llevó a un panorama más general sobre los desafíos de la ciudad y el uso de los datos en materia de política pública local. Bueno, ahora quisiera invitarlos a todos a compartir con nosotros a una mesa de conversación, de diálogo, integrada por actores clave, tanto públicos y privados, los cuales nos acompañarán durante estos minutos para reflexionar sobre esta temática. Como lo dijo el Intendente, soy Luz María García, gerenta del programa C. Santiago, Cibia Inteligente, iniciativa de Corfo y País Digital. Y para estos minutos de conversación y reflexión me acompañan Claudio Castro, alcalde de la Municipalidad de Renca, Germán Codina, alcalde de la Municipalidad de Puente Alto, Antonio Moreno, líder de la unidad digital de Intel Ocean, y Víctor Toscanini, Country Manager de Cisco Chile. Un poco de contexto para la mesa. Cada vez más los ciudadanos y, por supuesto, las autoridades y empresas están más empoderados por el acceso a la información, compartir experiencia y buenas prácticas, pero también existen los sesgos de uso indiscriminados por temas indirectos como privacidad y manipulación de la información. La pregunta que buscamos responder en esta mesa es ¿qué recomendaciones o alineamientos debemos considerar sobre el uso de los datos en Chile? Ahora me gustaría dirigirme para comenzar este panel de conversación al alcalde de la Municipalidad de Renca, Claudio Castro. Alcalde Castro, un gusto, muy buen día. Cuando comenzó la crisis sanitaria, alcalde, la comuna de Renca empezó a registrar los contagios por COVID-19 en papel. Luego pasó a una hoja de Excel que terminó en un modelo de datos de software construido por Cisairo para trazar los contagios. Este modelo, que ha sido ejemplar para algunos colegas alcalde, puede coartar la privacidad de las personas. En su opinión, alcalde, y ahora las preguntas, ¿cuáles son los mayores atributos de contar con sistemas de monitoreo de las personas para su ciudad? Y también teniendo en cuenta que este sistema llamado Sentinella tiene retos como la tardanza en la notificación de resultados de los exámenes PCR. ¿Cómo lograr que otras o todas las distintas instituciones se junten para trabajar en conjunto? Por favor, alcalde, tiene los minutos para responder. Gracias. 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 Al parecer, estamos con algunas dificultades con el alcalde Castro. Entonces, continuemos con la ronda y seguimos con Antonio Moreno, gerente de Entel Ocean, unidad digital de Entel. Antonio, muy buen día. Seguimos contigo, por favor. Como empresa Entel, ustedes han realizado proyectos de Smart Cities con el uso de tecnologías disruptivas, tanto en IoT, Big Data e Inteligencia Artificial en temas de movilidad, medio ambiente y seguridad ciudadana. Por un lado, esto genera un impacto significativo en la optimización de recursos y mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos mediante el uso de los datos. Por otro, puede involucrar potencial manipulación y desinformación para agentes tanto externos como los hackeos o internos, corrupción o malicia. Antonio, las preguntas son las siguientes. ¿Existen espacios para que esto ocurra y cómo debemos actuar como sociedad para seguir fortaleciendo la confianza y el empoderamiento ciudadano? ¿Y qué aspectos crees tú que servirían para reposicionar esta temática y contribuir a una mejor calidad de vida en las ciudades? Muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, mira, efectivamente existen espacios para que esto ocurra. Por lo tanto, es fundamental fortalecer la confianza con los ciudadanos. Y para eso creemos que es sumamente importante tres pilares claves. En primer lugar, la transparencia de cara a los usuarios respecto al qué se hará con los datos. Por otro lado, la gestión responsable de la información. Esto implica que tenemos que hacernos cargo de los sistemas de ciberseguridad que nos permitirán hacer una efectiva protección de estos datos y de esta información. Y luego, por último, la calidad de los datos o el beneficio esperado de los datos, donde de alguna forma tenemos que tener un compromiso final con el ciudadano para poder entregarle cuál es el output, cuál es el beneficio real visible para que puedan tangibilizar el impacto en la mejora de la calidad de vida. Estos tres pilares creemos que son fundamentales para derribar barreras y avanzar en la sociedad como en un proceso de co-construcción de ciudades inteligentes. Y todo esto, evidentemente, apoyado por el uso de nuevas tecnologías. Como bien comentabas, nosotros desde nuestra creación de la unidad EntelOcean, desde hace ya más de dos años, buscamos mediante la innovación y el uso de tecnologías de alguna forma hacernos cargo de nuestro propósito y ser unos actores relevantes y generar un cambio positivo en nuestro entorno. Y es por eso que hemos venido trabajando en diferentes proyectos de Smart Cities con tecnologías como IoT, Big Data, Intergencia Artificial y en temas precisamente de los que mencionaba el Intendente Felipe Guevara, en temas de seguridad, medio ambiente y movilidad. En los temas de seguridad hemos avanzado bastante con algunas municipalidades en proyectos de videoanalítica y esto, evidentemente, tiene un impacto muy relevante en nuestro entorno. Por un lado, desde la perspectiva de hacer un uso eficiente de los recursos y luego, por otro lado, de generar las confianzas y la tranquilidad en nuestro entorno. Adicionalmente, también esto nos ha servido ahora en tiempos de COVID para poder adaptar esta tecnología y poder identificar si se están cumpliendo las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas, etcétera. Desde la perspectiva, digamos, más de recursos naturales y medio ambiente, también hemos trabajado en, digamos, en sensorizar las ciudades, ¿no? Midiendo, digamos, la calidad del aire y también con algunas empresas de recursos naturales para poder medir el uso eficiente de agua y electricidad. Y, por último, y muy relevante respecto a los temas de movilidad y geointeligencia, una de nuestras iniciativas más recientes demuestra el impacto que esto puede tener. Nosotros hicimos un trabajo colaborativo con el ISTI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, digamos, a raíz de los contagios que hubieron en mayo. Mediante esta tecnología y con información que proviene de nuestras redes, de forma agregada y completamente anonimizada, podíamos entender cómo era el comportamiento de la ciudad, cómo estaba siendo la movilidad en tiempos de pandemia, ¿no? Disponibilizamos públicamente los reportes y los mapas desde el ISTI para que fueran utilizados por los tomadores de decisiones, ¿no? Y, bueno, en base, digamos, a esta información, también estamos apoyando a un posible y a un progresivo desconfinamiento en las diferentes ciudades. Bueno, nosotros creemos que todo lo anteriormente mencionado pues refuerza la confianza y ha puesto un modelo de colaboración con los ciudadanos que nos permita avanzar en el uso responsable de los datos y obtener todos los beneficios que ello conlleva. Muchas gracias, Antonio. Volvemos con el alcalde Claudio Castro. Alcalde, ahora sí, retomo la pregunta nuevamente para poder contextualizar. Alcalde, cuando empezó la crisis sanitaria a la comuna de Renca empezó a registrar los contagios por COVID-19 en papel. Luego pasó a una hoja de Excel que terminó en un modelo de datos y software construido por Cisairo para trazar los contagios. Este modelo que ha sido ejemplar para algunos colegas alcalde puede coartar la privacidad de las personas. En su opinión, alcalde, ¿cuáles son los mayores atributos de contar con sistemas de monitoreo de las personas para su ciudad? Y dado el sistema llamado Sentinela, el cual tiene retos como la tardanza de la notificación de los resultados de exámenes del PCR, ¿cómo lograr que otras o todas las distintas instituciones se junten para trabajar en conjunto? Alcalde Castro, ahora muy atentos a su respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación primero en un tema tan importante que tiene que ver con la incorporación de tecnología y de datos para el buen funcionamiento de la ciudad. Muchos alcaldes y alcaldesas hemos hablado hace tiempo, hace meses, respecto de lo que significa la desigualdad en el acceso a los servicios públicos. Una desigualdad que se manifiesta en la infraestructura y en una serie de otros elementos. Y yo creo que la tecnología tiene una gracia, que es que nos permite ofrecer servicios públicos, servicios básicos para la población, democratizando también el acceso a esos servicios en la medida que nosotros seamos capaces de ofrecerlos, implementarlos y generar las condiciones para que sean accesibles a la ciudadanía. Por lo tanto, en este caso, la tecnología puede ayudarnos a superar ciertas brechas de desigualdad y eso hace muy importante observarla, incorporarla y utilizarla como un medio. La tecnología no es un fin en sí misma, es un medio que en el caso de la salud y de la pandemia que nosotros estamos atravesando, en Renca veníamos hace bastante tiempo siendo parte de una iniciativa de Bloomberg y de Harvard que tiene que ver con distintas ciudades del mundo que nos permitió observar cómo se estaba enfrentando la pandemia desde la perspectiva de ciudad, en Europa principalmente, antes de que llegara la pandemia a Chile. Y eso nos permitió conocer tempranamente el concepto del mundo académico y qué tiene que ver con la tasa de esta idea de poder, primero que todo, aislar los casos antes de que, porque son, por ejemplo, casos asintomáticos y no lo saben, están amplificando el contagio. Y al mismo tiempo, una cosa es aislar los datos y otra cosa es ofrecer una atención a las personas que han contraído el virus lo más rápida posible, lo más atingente posible a la evolución de la enfermedad. En el ámbito de la salud, mi impresión es que el manejo de los datos no es un problema. La salud lo viene haciendo hace tiempo. Existen sistemas de información también que son compartidos incluso entre distintas comunas en los servicios de salud metropolitano. Y yo diría, a diferencia de otros ámbitos del manejo de datos, como la seguridad, por ejemplo, en salud hay una riqueza de datos muy grande. Si uno trabaja con la red de atención primaria de salud, por ejemplo, que es lo que está instalado en todas las comunas, por ejemplo, respecto de la prevención de la atención de los casos de salud, el uso de los datos es fundamental. Como decía antes, se viene haciendo hace mucho tiempo. Por lo tanto, incorporar la tecnología es algo que permite enfrentar mejor las situaciones de salud y mi impresión es que tiene poco de conflicto respecto de la seguridad y el uso de los datos porque son equipos que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. El principal desafío está en la integración. Efectivamente, nosotros partimos de un sistema de trazabilidad con un equipo muy pequeño, con un modelo de funcionamiento inicial y con un Excel que luego se transformó en un software que nos permite manejar gran volumen de datos, pero conocemos solamente los datos que son generados a nivel comunal. Y cuando se trata de la salud, por ejemplo, y alguien se toma un test PCR y saber si tiene coronavirus, eso lo puede hacer en el consultorio más cercano a su barrio, pero también lo puede hacer en una clínica privada o en un hospital. Y tanto la clínica como los hospitales están fuera de los datos que conocemos en la comuna. Y ahí tenemos un desafío tremendo. Nosotros llevamos más de cuatro meses de pandemia y no hemos sido capaces todavía de acceder a los datos que solo tiene el Ministerio de Salud a nivel central para las personas que se han hecho su test en una clínica o en un hospital. Y el otro desafío, además de la integración, tiene que ver con la transparencia. Yo creo que los datos, sobre todo cuando se trata de salud en el manejo de una pandemia, el desafío no es tanto cómo se manejan con seguridad, porque salud lo sabe hacer desde hace mucho tiempo, sino que es cómo se entrega y se devuelve esa información. Yo creo que los gobiernos que han enfrentado de manera más exitosa esta pandemia han sido aquellos que han sido capaces de generar datos disponibles para la comunidad científica, para la población, que generan confianza y que permiten enfrentar este desafío de una manera lo más articulada posible. Muchas gracias, alcalde Castro. Muchas gracias. Ahora me dirijo hacia el otro extremo de la ciudad, hacia la Municipalidad de Puente Alto. Alcalde Germán Codina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien. Buen día. Buen día. A fines del año pasado, alcalde, se realizó la consulta ciudadana que contó con un alto nivel de participación, superando los 2 millones de personas. Tanto la crisis sanitaria como este nivel de votación permite inferir cambios profundos en nuestro país y principalmente la confianza en los sistemas. Por otro lado, están los efectos de manipulación política de elecciones como el caso de Cambridge Analytics, empresas que realizaban publicidad dirigida para apoyar determinados candidatos de Estados Unidos y Reino Unido, entre otros países. En su opinión, alcalde, respecto a la adopción de este sistema de votación y elección en las comunas, ¿cómo se deberían usar? Y además, nos gustaría consultarles en relación a, en esta época de pandemia, sabemos que usted ha estado contactando a los vecinos de la tercera edad a través de mensajes por WhatsApp y que cada semana le envía mensajes y les entrega muchos consejos. ¿Cuál es, en su opinión, sobre los límites que debiesen tener el uso de este tipo de tecnología? Gracias. Bueno, primero, agradecer la invitación. La verdad es que generar espacios donde se pueda dialogar y hacer análisis creo que siempre van a ser bienvenidos, ¿no es cierto? Y en este sentido, todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas en beneficio de millones de personas, sobre todo con el gran aliado que son las tecnologías, pero a la vez también todos los desafíos que esto presenta para nosotros como municipios es de verdad un ámbito en el que tenemos que generar un importante desarrollo. En la consulta ciudadana, cuando los municipios logramos levantar un acuerdo para hacer una consulta ciudadana simultáneamente en todo el territorio nacional, buscamos que la tecnología finalmente permitiera salir de un momento un político muy complejo que vivía nuestro país, abriendo un espacio de diálogo democrático. Obviamente eso también tiene ciertas dificultades. Para nosotros, algunas de las cosas que logramos identificar que son importantes es, por ejemplo, que la información tiene que estar encriptada, que tiene que resguardarse el secreto del sufragio, que a la vez, desde mi punto de vista es muy importante generar aplicaciones que de manera intuitiva permitan que, sin importar el rango etario en que se encuentra el ciudadano, el votante, lo pueda hacer en igualdad de condiciones que otros que posiblemente son capaces de navegar en la nube y navegar en la tecnología con gran facilidad, porque existe todavía mucha brecha digital en nuestro país. Incluso en Puente Alto en particular hemos generado algunos programas, por ejemplo, para llevar internet gratuito a distintos sectores de la comuna a través de sistemas de Wi-Fi en redes sociales, por ejemplo. Entonces, para nosotros es sumamente importante, sin embargo, si todo esto nos va acompañado de aspectos éticos, por ejemplo, en caso de votaciones, cuando se quiera buscar el uso de las tecnologías para decisiones vinculantes, que es distinto a lo que hicimos los municipios el 15 de diciembre del año pasado, claramente también todo tiene que ir muy normado en términos que en programas de televisión, en redes, etcétera, se pueda difundir adecuadamente cuáles son los programas de los distintos candidatos en caso que tenga que ver con elección de personas y en caso que tenga que ver con decisiones, referéndum, etcétera, que existan lugares donde la gente pueda informarse adecuadamente. Creo que eso es fundamental. También creo que tiene que regularse todo lo que dice relación con las fake news y el manejo de plataformas que finalmente Boots y otros permiten alterar maliciosamente la racionalidad de las personas en cuanto a las decisiones que deben tomar. Y creo que ahí hay un aspecto que hoy día no está adecuadamente normado. Hemos visto en algunos países, por ejemplo, que finalmente Internet se transforma en un problema y terminan cortando derechamente la señal. Yo soy de los que cree que Internet es un gran aporte, el acceso a las tecnologías y la información tiene desafíos, pero si uno los norma adecuadamente, esto puede finalmente potenciar la democracia, fortalecerla. Y con relación al WhatsApp y a los mensajes que uno envía a los vecinos, esas plataformas se han transformado en una manera de que en comunas, macro comunas gigantes como esta, recordemos que Puente Alto es la comuna más poblada del país, son cerca de 700.000 habitantes los que tenemos y se hace muy difícil poder estar presencialmente en todas las distintas partes del territorio. Obviamente uno logra entrar en contacto y enviar mensajes directos a vecinos en distintas circunstancias, entendiendo también que la comuna es tan grande en lo geográfico que a veces es distinto lo que uno tiene que informar en el sector poniente como en el sector oriente de la comuna, en Bajos de Menas, en Gabriela Poniente, en el sector antiguo San Jerónimo, etcétera. Entonces, creo que son plataformas muy valiosas pero que también tienen que tener ciertos límites, límites de horario, límites de contenido y que también se debe abrir un espacio a quienes la utilizan para que se pueda consensuar cuáles van a ser esos límites. Muchas gracias, alcalde. Sin duda alguna hay varios elementos que menciono que son claves. Ahora me dirijo a Víctor Toscanini, Country Manager de Cisco. Víctor, un gusto que estés con nosotros. Hemos escuchado interesantes iniciativas nacionales en temas de Smart City, como corporación multinacional que es Cisco y que lidera temas de ciberseguridad, redes y continuidad operacional. ¿Cuál es, a tu parecer, y recomendación sobre las distintas tecnologías para una ciudad inteligente y la ciberseguridad en un territorio? Especialmente sobre estas interesantes innovaciones de consulta ciudadana y sentinela que hablaban anteriormente los alcaldes. ¿Qué nos falta como país y cómo se puede trabajar con los alcaldes de manera más colaborativa? Por favor, Víctor. Hola, buenos días y buenos días a todos. La verdad es que feliz escuchar estas exposiciones. Muy grato escuchar la visión del intendente, de los alcaldes, muy sintonizados con el tema y lo que puede aportar la tecnología en pos de mejorar la vida de los ciudadanos de nosotros mismos. En ese sentido, espectacular también la claridad de la gente de la gente gestión y la operación de la ciudad y por otro lado todos los servicios que van al servicio de los ciudadanos, digamos, de hacer los temas de salud, temas de educación. Ahora, en el tema de las tecnologías, hay muchas tecnologías que se pueden utilizar para dar respuesta a estas necesidades. Ahí hay que entender y armar, planificar bien y entender las diferentes capas, los diferentes móviles. Por una parte, está todo el tema de los sensores, internet de las cosas. Efectivamente, yo ahí puedo tomar datos de las cámaras, de los sensores de la sula, de los sensores de agua, de los sensores de aire, de los sensores. Entonces, la verdad, desde el punto de vista de sensores, hay mucho. Luego, ¿cómo los conecto? ¿Cómo los conecto? Y ahí, efectivamente, el cable, fibra, hablaban de Wi-Fi, está 4G, 5G que viene, el ORA1, o sea, ¿cómo los conecto? ¿Cómo conecto toda esta data hacia el sitio donde voy a gestionar y correlacionar todos los datos? Y definitivamente, son muchos datos, muchos datos. O sea, alguien por ahí mencionó Big Data, aquí Big Data hecho y derecho, y todas las tecnologías que permitan gestionar de mejor forma estos datos, inteligencia artificial, machine learning, en pos de tomar las mejores decisiones de cara a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y aquí también es clave que todo esto se realice bajo una política y procesos de ciberseguridad. O sea, el tema de ciberseguridad es clave. Por ahí el alcalde Germán Codín hablaba de la información de ciberseguridad, por ahí hablaban de la información de los pacientes, de la información que tienen los ministerios. Todo esto, efectivamente, hay que manejarlo bajo una política y procesos de ciberseguridad, donde efectivamente está la tecnología, los procesos, la política y la gente, toda la gente que opera opera esto. Desde el lado Cisco, ahí nosotros vemos en cuatro grandes ecosistemas, este tema de comunidades conectadas y ciudades conectadas. El tema de servicios al ciudadano, sostenibilidad económica y medio ambiente, seguridad pública y digital y la operación de las ciudades inteligentes. y ahí abordamos diferentes áreas y diferentes tópicos en esa línea. Con respecto a tu pregunta de qué nos falta como país, mira, ahí muy bien comentaba Álvaro al principio, Chile a mediados de año, o sea, a mediados de la década, la verdad, empezó a tomar pasos bastante firmes en pos de estos temas de las comunidades conectadas y más siglos. Anécdotas, empezando este tema hace ya varios años, cuando, no sé, queríamos iluminar alguna zona, cuando queríamos poner cámaras en otra, que el poste era de uno, que el poste era de otro, que la iniciativa, íbamos a hacer una iniciativa en una comuna, les fuimos a preguntar a los ciudadanos y resulta que no era lo que ellos querían. Entonces, la verdad, desde hace ocho, diez años que partimos así, se han dado pasos bastante firmes y bastante grandes en este tema. Chile, además, siempre se ha caracterizado en el exterior como un excelente adoptador de tecnología, o sea, adopta las tecnologías de forma rápida. Y ahí también, muy bien desea, Álvaro, este reconocimiento que recibió la ciudad de Santiago en este estudio de la Universidad de Navarra, del Instituto del IS Business School de Citizen Motion, de estar en el lugar sesenta y seis de ciento setenta y cuatro ciudades, digamos. Entonces, y tomando diferentes dimensiones, o sea, capital humano, coerción social, economía, más o menos todo lo que hablaban aquí. Entonces, la verdad, es un buen reconocimiento a este trabajo que se ha hecho en este último periodo. Y además del reconocimiento que el mismo programa, el Plan Nacional, Chile Territorio Inteligente, recibió el año pasado a nivel de Latinoamérica. Ahora, en línea de los desafíos, efectivamente, es mejorar la coordinación de los diferentes sectores, integrar los datos que no sean silos, o sea, la verdad, cómo integro todo, cómo generamos los procedimientos en común, por eso las políticas y los procesos son bastante claros, y todo esto colocando al ciudadano, a nosotros mismos, a los que vivimos en esta ciudad, en el centro, porque todo esto debe servir a esto. Por lo tanto, seguir desarrollando y reforzando la colaboración entre los organismos del Estado, seguir desarrollando y reforzando la modernización de la infraestructura crítica, hablaban de luz, de agua, de electricidad, el plan de desarrollo integral, o sea, focalizado, modular, integrable, empezar temas de ciudad con algunos servicios, con algunas partes para luego extender e integrar. Y efectivamente, es un esfuerzo que dura bastante tiempo y el desafío es mantener la continuidad, mantener este proceso. Hay un tema que es clave, que igual yo creo que como país lo tenemos que abordar, es el desarrollo del talento digital. A nivel de Latinoamérica, es un dato que efectivamente estamos escasos del talento digital, si le no escapa a eso, efectivamente estamos desarrollando diferentes planes, porque toda esta integración de la tecnología, efectivamente necesitamos talento digital para acompañar este proceso. por lo tanto, ahí hay otro punto bastante clave que hay que desarrollar en conjunto. Y la última pregunta con respecto a cómo se puede trabajar ahí con los alcaldes de manera más colaborativa, a ver, ahí es feliz de escuchar al intendente, a los alcaldes con esta visión y esta integración de tecnología, la verdad, muy contento de eso. y quién más que intendente y alcaldes conociendo las necesidades de la gente y las ciudades de primera fuente, o sea, efectivamente ahí son los que lo tienen ahí a primera mano. Ahora, nosotros en particular, como esta corporación global, digamos, tenemos experiencia en bastantes países, o sea, varios casos que hablaron por ahí en algunas ciudades, estamos nosotros también aportando desde el punto de vista de la tecnología y algunos procesos detrás de eso. Entonces, la forma colaborativa es compartir las experiencias de otros lugares del mundo que yo creo que son bastante valiosas para reproducir los aciertos, evitar los errores y mezclar efectivamente con las necesidades acá de Chile para llegar a buen puerto. Entonces, en la línea colaborativa de compartir ahí experiencias. Eso, estimado María. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante, interesante el punto de capital humano o el talento digital. Por favor, para ir cerrando esta mesa de conversación, les queremos otorgar un minuto extra como para que refuercen o complementen la principal idea que ustedes quisieran relevar de cada una de sus intervenciones que tuvieron hace unos minutos. Por favor, quisiera darle el pase a Antonio Moreno de Entelotion. Gracias. Sí, mira, yo creo que hay dos puntos muy importantes. Uso eficiente de recursos, que es uno de los pilares que manejan a las ciudades inteligentes y luego el beneficio de los ciudadanos. Yo creo que alrededor de esos dos temas tenemos que trabajar de forma muy colaborativa en lo que se llama las cuatro patas de las smart cities, que son el sector público, privado, instituciones y el tercer actor. Y a partir de ahí también con un foco en tratar de buscar mucho de lo que comentaban los alcaldes de, digamos, de Claudio y Germán de la interoperabilidad, interoperabilidad, es decir, hacer proyectos con tecnologías que sean interoperables, que estén basadas en estándares. Eso es fundamental. Y evolucionar hacia una estrategia de plataformas, porque las plataformas son las que nos van a permitir tener un modelo de economía mucho más colaborativo, donde puedan participar en ese modelo de codiseño de ciudades desde las pymes hasta las grandes empresas y podamos abordar este desafío como un país de forma colaborativa y en conjunto. Muchas gracias, Antonio. Por favor, alcalde Castro, su minuto. Sí, bueno, reiterar la importancia de la incorporación de tecnología y de este concepto de ciudad inteligente, que, como decía antes, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr llevar servicios de calidad a todos los ciudadanos sin importar dónde viven, que es algo que en otros ámbitos nos ha costado mucho desarrollar. Y la importancia también de considerar los gobiernos locales en esta estrategia. Hoy día estamos, por ejemplo, en medio de una discusión en el Parlamento de un proyecto de modernización del Estado que plantea, entre otras cosas, que en un plazo de cinco años todos los trámites deben ser en línea. Pero al mismo tiempo, en un objetivo que a mí me parece fundamental, que es importante que avancemos hacia eso, es importante generar las condiciones en trescientas cuarenta y cinco municipalidades que son servicios distintos, con realidades diferentes, con acceso, por ejemplo, a internet, un elemento fundamental para poder avanzar en tecnología que es deficiente en muchos casos, que se generen las condiciones también para que las instituciones municipales, que somos los que estamos más cerca de los ciudadanos y que canalizamos muchos de los servicios que incluso se diseñan y se ofrecen desde el gobierno central, es importante avanzar también en que esas condiciones existan para que las municipalidades podamos sumarnos y diseñar también los procesos de incorporación de tecnología para que todas y todos los ciudadanos puedan disfrutarlos y aprovecharlos sin importar donde vivan y se cumple una premisa básica en el Estado que es que todos los ciudadanos valgan lo mismo para el Estado dependiendo o sin importar donde se encuentren. Muchas gracias, alcalde. Alcalde Codina, por favor, su minuto. Bueno, yo solamente haría una puntualización que finalmente todas estas tecnologías que van de soporte a la gestión no pueden hacernos perder la sintonía, la sensibilidad y la conexión directa con los problemas que afectan al ciudadano. Hoy día siento de alguna manera que el gran desafío de la modernización del Estado se hace patente y evidente cuando uno observa por ejemplo la lentitud del Estado en llegar a resolver los problemas de la gente siendo Chile un país rico cuando uno observa los distintos recursos que posee nuestro país incluso el tamaño que posee para la cantidad de personas que viven en el territorio nacional. Sin embargo cuando uno observa y a raíz digamos de la coyuntura que estamos viviendo que uno de los problemas que la gente siente es que las cosas se demoran en llegar a ellos la tecnología podría ser justamente un vehículo facilitador y entonces creo que la gran brecha tecnológica hoy día es uno de los temas que debiera ser una prioridad y la modernización del Estado que tiene que tener desde mi punto de vista distintos pilares entre ellos obviamente redistribución de atribuciones y recursos hacia los gobiernos locales hacia las regiones y terminar con el centralismo excesivo también creo que tiene que haber obviamente un fortalecimiento de las medidas de probidad transparencia en la gestión pero también la modernización conlleva un esfuerzo de acceso a las tecnologías y de que esta finalmente sea una herramienta y no lo vamos a lograr si se desacredita a las tecnologías hoy día lamentablemente las tecnologías cuando uno observa que en distintas aplicaciones se puede denostar se puede acusar falsamente a las personas o crear fake news finalmente eso termina desacreditando así que ahí hay un gran esfuerzo normativo que hay que hacer muchas gracias alcalde y por último Víctor un minuto muy acotado y ajustado para ir cerrando no bien así que gracias ahí mira el tema resumiendo un poco la tecnología está la tecnología está por lo tanto nos tenemos que ocupar de todo lo que hemos venido hablando durante toda esta esta conversación referido a la a la coordinación y a la colaboración de todas las áreas entre públicos privados y tecnología la colaboración está de poner al ciudadano en el centro con todos los servicios y todas estas políticas y procesos tanto para manejar toda esta información en pos de servicios de los ciudadanos y también de políticas procesos de los temas de seguridad para proteger los datos para 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 evitar cualquier ataque de los de los criminales pero yo diría que el tema central es y ya lo hemos dicho varios ciudadanos en el centro en mejorar la calidad de vida de la gente con toda esta tecnología así que eso por mi parte muchas gracias sin duda una gran conversación grandes elementos y mucho trabajo por seguir haciendo con esto damos por terminado este evento redefiniendo el uso responsable de datos en las ciudades de hoy quiero reiterar los agradecimientos a Claudio Germán Antonio y Víctor por su disposición y gran participación agradecer a nuestros auspiciadores Cisco Corfo y Entel contarles que estamos muy contentos porque tuvimos una alta sintonía y nos acompañaron más de 87.000 views en vivo y poder recordarles que si quieren repasar esta conversación verla con mayor detención visitar enemol.tv o en paisdigital.org y paisdigital.tv nos vemos en un próximo ciclo digital para la sociedad gracias para la sociedad y nos vemos en un próximo